Dos o tres horas Porque vamos Pongo tiempo porque quiero estar con mi hermano Y eso Que guay, modo paneo Los charlando son lo mejor tanto para ti Como para el chat 1010 Ya, es que los charlando, eh, ¿qué dijiste? Que quienes son, es la persona que más beats Está donado, no enseguido, sino de Boom, como 5.000 beats, boom ¿Del tirón? Sí Pues no lo sé Creo que Domon Creo que 20.000 No lo sé Pero hace Muchos, muchos Domon o Bananito, no lo sé Bananito o Domon, uno de esos dos Domon donó como 300.000 beats Sí, es verdad Pero no del tirón Pero Domon, o sea, a esa época era una locura Era una locura O sea, estaba Domon y Bananito Y le sudaba la polla el dinero, o sea Solo se picaban entre ellos De ver quién donaba más En plan No tenía sentido Pero era todos los días Ah, ese tío lo seguí yo en Instagram, ¿no? El Domon Ahora Domon se hizo streamer y eso Pero En plan Se picaban ¿Sabes? Una vez Estaban tan picados Que al Bananito se le fue la cabeza Me donó 1.000 euros Por Paypal Y Domon dijo Hoy no puedo más Pero es en plan De Idas de olla De idas de olla En plan de Donar unos 100 subs Donar otros 100 subs Donar otros 100 subs El otro 100 subs O sea, 400 subs En menos de 10 minutos Luego Se pasan a bits Empezar a donar bits como locos Y luego El Bananito Decir 1.000 Y donarme 1.000 Del tirón O sea Esa época No tenía sentido, bro Esa época Fue la época de Spin RP O sea Creo que tengo el clip Mira O sea Ya vais a ver el clip Le donan A ver Yo antes ¿Vale? Yo antes En esta época Tenía un ordenador de mierda Y el chat lo tenía aquí ¿Sabes? Y cuando me donaban Tenía que esperar El delay Del directo Para ver que era Y yo ahora mismo Estaba diciendo Un alright A ver que fue Un alright Que eso eran los Paypal Que ponía Decía alright O algo así ¿Qué fue? Y yo A ver que fue A ver que fue Que no puedo ver No, 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 no Y ahí lo vi Y empecé a decir No, 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 no Mira, bebé No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y fui donde mi madre O sea Es que mil euros O sea Mil euros en un día Que es lo que probablemente Gana mi madre En un mes ¿Sabes? Y mi padre Lo que gana en un mes Y yo En esa época Que era Llevaba Un mes o dos En Twitch Y coño O sea Imagínate Tu hijo Porque aquí tenía 16 años Tenía 16 años Imagínate Tu hijo Retrasado De 16 años Le acaban de ganar Le acaban de donar Mil euros Que es lo que gana Su madre Al mes Ni al mes ¿Sabes? Al mes y más Claro Tu hijo Gilipollas Retrasado Que se llama Jorge O sea Yo fui donde mi madre Y le dije Mamá Me acaban de donar mil pavos Y claro Y mi madre Dijo Eres retrasado ¿Sabes? Mi madre me dijo Vuelve a la cama Y buenas noches ¿Sabes? No Mi madre dijo ¿Sabes? No lo entendía Pero Claro ¿Cómo le explicas a alguien De que Porque si Te acaban de donar mil pavos Es que Fue una locura Esto A ver Vamos a seguir ¿Verdad? Rodríguez En Discord Que luego vamos a hablar En directo Vamos a hablar Vamos a hablar con Bananito Tío Y me acuerdo Que el Bananito este Porque justo Ahora estoy diciendo Luego hablamos por Discord Joder Me acabo de donar mil pavos ¿Quién eres? ¿Sabes? Y le dijo Luego hablamos por Discord En directo Y en directo Cogió Un peluche Cogió Un puto peluche Que por detrás Estaba roto el peluche Y de repente Sacó un fajo De billetes Del peluche Por la cara No, no Chat Te lo digo en serio No, no Es totalmente A ver ¿Qué fue? ¿Qué fue? Que aún no lo puedo ver Hasta que pase un rato R Es real Eh H Tienes el video El clip ese De Bananito Sacando de un peluche De una puta cabra Igual 3000 euros ¿Sabes? O sea ¿Qué cojones Cuando tenías Esos cargos enormes Puede ser Complex Puede ser Puede ser Que luego me cambia estos Que estos me dijo AXOCER Me dijo Cómprate estos Si encuentras ese clip Sería la puta polla Que fue hace tajo Dice Roxy Si fue hace mucho No, pero Chat O sea Un chaval A ver Que ahora tengo 17 años Pero para que os pongáis En contexto Un chaval De 16 años Cuando puedas Mirar el discorde Es urgente Es urgente Vale Pues eso Imaginaros El contexto Un chaval De 16 años Que le acaban de donar 1000 euros Imagínate Mi madre Que lleva toda la vida Siendo Camarera O Eh Trabaja en un supermercado De De cajera ¿Me entiendes? Un trabajo supernormal Coño Pues es Es impactante ¿No? Un día voy a traer aquí A mi madre Y le voy a decir ¿Qué opinas De todo esto? Yo creo que puede quedar muy bien A ver Tengo esta donación Que es una locura Dice H A ver A ver A ver Pinchamos algo Pinchate algo Pinchate algo Hoy es noche De fiesta Esta 100 subs Bananito Tim Adiós 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 100 fecundaciones 100 fecundaciones Adiós Adiós Bananito Adiós Llama a la ambulancia Ya estoy Estas en menos de 30 minutos ¿Qué es ese loco? Nada No Nada Que estaba loco de la cabeza Ese pavo Estaba loco de la cabeza Eh Y Dom También Estaba loco de la cabeza Vale ¿Qué dijo mi madre? Que Está teniendo la ropa Ah vale Escucharme Luego le preguntamos A ver ¿Qué opina De que tu hijo De 16 años En ese momento Ganara tu sueldo Eh Sabes Bueno ya nos saldrán las preguntas Lo podemos hacer entre todos ¿Os parece Guay chat? Escuchar la opinión Es que Vale Vale Más todos los Sí